Bueno, generalmente fue una derrota difícil porque fue un partido muy cambiante. Tuvimos una chance de ir en ventaja, no dieron cuenta. Contaron ellos rápidamente, en dos oportunidades y después se pusieron en ventaja. Difícil analizarlo dado que acá no se puede hablar sobre merecimientos. Se perdió un partido, pero la fortuna es que ya pronto tenemos una revancha y esperamos estar bien.